El Instituto Técnico Fundes Mac realizó su 14ª ceremonia de grados, en la cual 55 fueron los graduandos que recibieron sus títulos en tres técnicas laborales, auxiliar administrativo, almacén, bodega y logística y primera infancia. Su director ejecutivo, Gerson Silva, habló de la importancia de estos espacios para fortalecer el talento humano en la región. Son 55 nuevos técnicos laborales, que son carreras con una alta probabilidad ocupacional, no solamente aquí en Barrancarme, sino en la región. Llegan a un escalón de que son técnicos, que sigan su carrera profesional, que siempre den lo mejor de sí y por supuesto que cada estudiante que tenga la posibilidad de adquirir una beca, por favor que termine todo el proceso de capacitación. Digamos, esa es la invitación y por supuesto las puertas de Fundes Mac están abiertas a toda la comunidad en general. Gracias a la gestión del Instituto Técnico Fundes Mac, apoyado por el programa de becas de la Alcaldía Distrital, muchos de estos graduandos pertenecientes a estratos 1 y 2 hoy reciben su logro en formación técnica. En este momento también de estos graduandos, que son 55, 30 de ellos son beneficiarios de nuestras becas, así con que para nosotros es motivo de orgullo que muchos jóvenes de estratos 1 y 2 del distrito puedan acceder a este tipo de programas de formación técnica. Sí, a la importancia de estos chicos que ya tienen unos campos de práctica y estos campos de práctica hacen que los chicos puedan, digamos, mostrar un poco toda su habilidad y le queda esa experiencia también para su hoja de vida, así con que, bueno, felicitaciones hoy a los chicos graduandos de Fundes Mac. Desde Ecopetrol se resaltó este apoyo a la educación, el cual permite lograr formar excelente mano de obra local y de la misma manera ofrecerles una mejor calidad de vida. Para nosotros es fundamental tener mano de obra calificada que se pueda vincular en esos espacios laborales que Ecopetrol como tal puede brindar. Además de esto, no solamente para las vacantes laborales de Ecopetrol, para todo el desarrollo de la región de Mandarena Medio, en los diversos proyectos, en los diversos procesos que se están emprendiendo en términos de mejorar la calidad de vida, en términos de apoyar todo el tema empresarial, el tema de formación para chicos, en el tema educativo. Entonces, digamos que felicitamos a todos los jóvenes, mujeres y hombres que están hoy aquí culminando su proceso educativo y pues que obviamente van a vincular al proceso laboral. Durante año y medio, estos felices graduandos recibieron direccionamiento de docentes calificados con conocimientos necesarios para ser hoy pilares para desarrollo laboral y competitivo de empresas de la región. La verdad, ahorita estamos en el proceso de obtener un buen empleo, una excelente oportunidad laboral, que es lo que pues creería yo que todos estamos buscando con esta técnica y nada, esperando que con el favor de Dios toda la parte económica mejore para nosotros. De esta manera, desde el Instituto Técnico Fundesmac se sigue apoyando el desarrollo del Distrito de Barranca Bermeja, pues el 68% de sus egresados han logrado vincularse laboralmente, gracias a su excelente formación y las más de 60 agencias de prácticas que tienen convenio con este Instituto de Educación Superior. Hoy se escriben nuevas historias de triunfo, sonrisas de satisfacción por ver un sueño cumplido al lograr un título que hoy les permite contar una historia diferente en su vida laboral.